Hola, 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 mi nombre es Marlene y para los que no me conocen, así es, mi nombre es Gilma, para los que no me conocen, y el bello Josué es para los que es, bueno, a mi nunca me conocí, por Josué no, por Josué no, Omar, y tenemos a, aquí tenemos a Jimenita, y presentes para los que no lo conocen, bueno, ahí estamos, y la camarógrafa que está detrás de cámara, doña Cori, no diga pues madre, Cori, ni no, ya lo dijo la Gilma, pues, bueno, aquí estamos, verdad, con una nueva serie, esperando que se encuentren súper, súper bien, nosotras siempre felices de estar contentos, pero sobre todo, contentos de estar felices, sí, bueno, y no se los olvide de darle like al video, muchísimas gracias por todos los que están pendientes ahí en nuestros videos, apoyándolos, se les agradece mucho, Dios me lo bendiga, en este día tan bonito, verdad, asoneado, así es, este, y vamos pues a una nueva serie, camino, a donde? serie, a una nueva calle, a una nueva obra, aquí andamos con las Hammer, 2021, Hammer, no sé, una camioneta, no, pero ese, y que nos va a llevar a la Gilma, Omar, no, hay que, esperate, 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 que, 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 que bárbaro, la pista, las nuevas Mamalonas, que, ah, sí, la Ford, una Raptor F-150, muy bonita, sí, muy bien, que bueno, a Barcelona, de esas lleva a Omar a Oriente, sí, una Rand, una Ram, un 1500, una comelona, una comelona, una comelona fucusa, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ay, 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 cájero, hay comelones fucusa, hay comelones fucusa, ya porque ella acaba de estar comiendo, conocés, una comelona, me he hecho la mano, cuál, no, vámonos, pues, no, vamos, no, pero eso, no, vamos a ir ahí, en frente, no, hemos hecho una comelona, era, Fue como patrocinado, entonces comimos las que quisimos. Vamos a ver qué día de estos hacemos. No, es que fue a quien las hiciera mejor. A quien las hiciera mejor. Ah, oye, en la comelona ya tenemos el ganador fuera. Sí. Bueno, pero unos preguntarán por qué llevamos piochas, sadones. ¿Qué falta? Ahorita vamos a ir a sembrar zacate. Hacer un trabajo, vamos, muchas noches. Vamos a sembrar este zacate para darle a comer a los perritos. ¿Por qué no tenemos vacas ni caballos? Bueno, sería. Digamos que sería, vamos a hacer un poco de todo ahí. Como acuérdense que nosotros no contamos con una calle que esté pavimentada, ¿verdad? Sino que son calles polvosas. Entonces cuando viene esta época que comienza el verano, ya las calles empiezan a deformar. Empiezan a haber baches. Y pues para los que pasan en carro, tanto como en carro como en moto, pues se les complica estar pasando en esas calles así feas. Entonces ahorita nosotros lo que vamos a ir a hacer es a ver si tapamos un poco esos hoyos. Vamos a arreglar ahí toda la calle. Sí, yo como yo paso ahí en el carro también, entonces ahí me van a favorecer a mí también. Ahí lo lleva su carro. ¿Cuatro por cuatro? Cuatro por cuatro, el dos por uno. Si ahorita está bien molesta la calle, por lo menos pueden fijar ahí las trepadas donde rascan los carros. Se ha sacado un montón de piedras. ¿Piedras? Sí, y aquel día, aquel día me botó. Me botó. El caballo me botó. No, este, no, vieran que ahorita las calles están súper peligrosas porque con facilidad. No, vos le crees que lo botó el caballito, quería hacer con la moto. Y dije, como yo sí, Gemma, que hagamos caballitos. Se echaron buen el caballito. Una barrerita. La Ximena, la Ximena chista porque ahí venía también. No, vieran que si les mostráramos toda esta calle a salir hasta el Capulín. ¿Y por qué no vamos a caminar y las mostramos? ¿Así, Cori? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Ahorita? ¿Ahorita? Ajá, porque usted... Despacito, sí. Tratadito. No, no, tratadita nos caiga. No, mirad, por ratito la Cori grabando y con mi tío Cucuch. Hoy que llevamos las carretas entre todos, las llevábamos la camarógrafo. No, hasta con lazo, muchachos. Y entonces yo iba a grabar así, frontal, para ir yo en la carretilla grabándoles ustedes atrás. No, hasta con aire acondicionado. Pues sí. Ahorita que como ya entra el verano hay bastante viento. Entonces, hasta con aire acondicionado. Tenemos que chapiarse de aquí, por lo menos desarmar. Miren cómo tenemos aquí la salida. Aquí hay trabajo para los que quieran. Para los que quieran venir a trabajar solo porque hacen sueldo. Bueno, entonces nosotros vamos a caminar porque tenemos que llegar hasta donde vamos, ¿verdad? ¿Por qué no nos podemos quedar aquí? Ahorita va Gilma y Marlenia hasta donde le apunta la nariz. Como cuando la máquina está arreglando la calle, ¿no? Uy, cómo duele. El rodo. El rodo. El rodo. Bueno, te voy a ir. Pero cuando la máquina va a ir a la calle que pasa el rodo, ¿cómo queda de bonita? Tiempo, no, oye, tiempo. Ah, sí, esto viene pasando las como siempre. La ría no queda bonito, pero... Pero da igual, acuérdate cuánto tiempo. Sí, sí, sí. Sí, está bonito, sí. Sí. Cuánto tiempo no pasa, este... Qué bonito, mira ya. O sea que arreglan la calle, pero no dilata. Rapidito se vuelve a molestar porque... Y bueno, a veces cuando la arreglan en invierno, en nochillitas que no llueve, está bien bonita. Pero cuando ya llueve... Uy, cuidadito. Y le ponen las piedras después, ¿eh? Bueno, aquí es de ver... Quitado las piedras más grandes. Buenas. Con las adornes, ver quitado todas las piedras. Ajá. Y vamos aquí, vamos a traerla... Con la araña. No, oye, cobia, ya. No, oye. Aquí vamos a quitarla... Con las manos. Bueno, ya les voy a enseñar, dice, oigan. Ya mandaste la araña, como yo no. ¿Dónde les voy a enseñar? ¿Yo arrancar piedra? Pues sí, es del hoyo. No, hombre. Y cabazo, ¿dónde pasa el carro? No, yo le decía, sigue. Una mano es mejor. No, es mejor la piñala, y no es que tengo la pala. Ah, pues sí, ya lo va a hacer. No, hombre, con la pala, así, todas estas piedras y la... Vaya, tío. Todas las piedras. Todas estas chiquitas, vamos a... No es tanto la llanta, ¿no? Que los pies, ella se caía ahí. Sí, también lo viste. ¿Qué te dije? Sí, yo cuando venía para arriba, venía para ti, mamá. Bueno, y no agarra nada a humarle. No, así, pues las que están pegadas. Recoger piedras con la mano, la grande. Es que jodan chiquitas, ay. Dios. No, hombre. Todas las más grandes se puede agarrar y tirar, las chicas en la mano. Como estas que están aquí saltadas, pues van a pegar. Pues esas, ¿no? Ahí van a quedar de todas formas. Mira cómo ando ya limpiando. Viera grabar por aquí, mejor. Bueno, y hubiéramos traído fósforo. Así que, sí, esto lo vamos a... Para fumar la... La hojita. La hojita. Porque esta entrada aquí es bueno venir a arreglar, porque cada año venimos a quitarle la piedrita. Sí, sí. Estas van las que vas a entrar a caviar a una. Vaya, ya con la pala se avienta más mejor. Ay, vea, aquí venir a ahumar. Esta que amontonó aquí, vea, vamos a tirarla ahí afuerita. Toda la piedra suelta se va quitando. No, pero lo que es, por allá con unas frutadas chivas y... Ay, allá sí que por eso sí está creyendo. Hasta el carro, el viajero, ¿cómo le hace? Que uno va pegadito a los hierros agarrados. Sí. Se pega unos golpes. Sí. Lastimosamente, pues, no contamos con una calle buena. Pues sí. Aquí cuando uno sale a los viajeros bailando, va, no es necesario ir a arreglar. Pues sí. Así que a Omar, que le gusta bailar. Sí. Va a dejar todos los días en el viajero y va a ver que se le va a quitar las ganas. Las ganas de bailar. Yo no voy, yo no voy a bailarín. No. Es como le llaman a los que bailan ballet. Los bailarín son por los donques. ¿Por qué? Ay, sí, detené. La piocha rimena, dicen allá. La piocha rimena. Bueno, entonces regresamos en El Salvador. ¡Júvenil!